Música 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 Eres que no me sonco linda, no me da cuenta linda, no me da cuenta linda Y no tengo el papo, que nada me da cuenta, que no me da cuenta, que no me da cuenta la nación Y no me da cuenta linda, no me da cuenta linda, no me da cuenta linda El sol es el, es el sol con cinta, que no me da cuenta linda Y no me da cuenta linda, no me da cuenta linda, no me da cuenta linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!